Música Yo me llamo Salvador Fernández y me ha tocado pues estar aquí modeando pero es una alegría poder participar en este programa y en esta jornada porque se hace con tanta ilusión y personas tan ilustres pues también se prestan a estar con nosotros Elena, Elena Rubillo, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, de verdad ella es psicóloga, es poeta, es profesora y tiene un tema importantísimo que hablar hoy No te olvides lo más importante, pues soy psicoanalista Exactamente, y básicamente también vamos a hacer el gran dato como psicoanalista es un gran especialista Bien, el tema que va a presentar hoy es salud mental la mujer del siglo XXI Pues, sin más miedo Muchísimas gracias, Salvador No ¿Se escucha? ¿Se escucha? No ¿Están apagados? No No, habla, habla No, están apagados Lo tiene que encenderlo allá Ahora sí Ahora sí Muy bien, ahora sí Muchísimas gracias, gracias Miguel Acosta Por estar al pie del camión desde hace un montón de años que ya nos conocemos Yo era jovencita, psicóloga y psicoanalista comenzando mi carrera profesional Y aquí seguimos trabajando para la salud mental, para la salud de las personas Y para, bueno, pues para entender que no es algo que tenga que ver solo con las personas enfermas Sino que la salud, la salud mental nos impugna a todos Y una vez por año yo sé que, bueno, que todos los días hacéis una gran labor para los familiares y para los pacientes Y agradezco, bueno, pues que hayamos podido reunirnos en este fantástico espacio Comienzo mi carrera profesional en Málaga, yo soy malareña Pero hace cinco años me traslado a Madrid, donde sigo desarrollando mi profesión de psicoanalista En la escuela de psicoanalisis Grupo Cero y donde además, como bien ha dicho Salvador Pues ejerzo también labores docentes en dicha escuela Cuando elegí el título de esta ponencia, comunicación o como queramos llamarlo Pensé en la mujer, la mujer del siglo XXI, que es el siglo que nos toca vivir Porque, bueno, desde hace varios años mi interés, mi labor también está enfocada en ese ámbito de la mujer Y donde he desarrollado, pues bueno, programas de televisión y de radio al respecto de la mujer Pero, justamente, decir al comienzo que tenemos que desmentir un poco ese título Porque, si hablamos de la salud mental de la mujer, la estamos discriminando Porque la salud mental de la mujer no es diferente a la salud mental del hombre En el sentido que Freud nos dice que a nivel psíquico no hay sexos Es decir, no hay masculino o femenino, como lo hay a nivel biológico A nivel psíquico nos van a acontecer las mismas problemáticas a los hombres y a las mujeres Entonces, ya desde esa primera frase, de alguna manera desmontamos ese título Vamos a hablar de la salud mental Bueno, y ahora un montón de personas dirán, bueno, yo me voy, no me interesa, por ello estoy sano Eso les interesa a las personas enfermas Pero se equivocan La salud mental es una cosa de todas las personas De las que padecen alguna enfermedad, algún síntoma, algún trastorno Pero es una ocupación de todos Tener un solo amor no solo enferma el corazón También enferma el cerebro, también enferma el alma El pasaje a la salud exige la transformación del paciente Uso el término paciente, pero podríamos decir sujeto Es decir, el psicoanálisis atiende la salud mental de las personas Atiende los padecimientos, el sufrimiento humano Pero es un método de conocimiento, no es un método terapéutico Es un método que nos sirve para conocernos a nosotros mismos Y sirve para cambiar Y cuando uno cambia, cuando uno cambia para vivir Para adaptarse a la realidad Eso es la salud Uno sana de aquello que no podía modificar Y por eso estaba enfermo Entonces, la salud exige transformación Estamos demasiado acostumbrados a hablar de salud Y a pensar en el órgano enfermo A pensar que hay algo estropeado Antes de Sigmund Freud, antes de comienzos del siglo XX Se seguía pensando que había algún funcionamiento equivocado Estropeado diferente en el enfermo mental De aquellas personas normales Y en aquellas personas brillantes Y sin embargo Freud descubre Que el funcionamiento del aparato psíquico Es el mismo en todas las personas Es decir, que no hay modificación del funcionamiento En una persona con una patología Que en una persona normal ¿Eso qué quiere decir? Que el tratamiento produce un restablecimiento Al íntegro de la capacidad psíquica del sujeto ¿De acuerdo? Entonces, el trastorno mental La patología mental Tiene tratamiento Y se produce un restablecimiento De su funcionamiento normal Punto uno Pero exige trabajo Exige transformación No hay curación sin transformación El paciente, claro Es un cuerpo biológico Y ahí le dejo el terreno a la medicina Que se ocupa de lo biológico Nosotros nos vamos a ocupar de lo psíquico Que no tiene localización en el cuerpo Que es otra cosa Tiene una descripción teórica De ese funcionamiento del aparato psíquico Que es la gran labor del psicoanálisis Esa descripción teórica Que nos permite comprender Las características del pensamiento inconsciente Y por tanto también entender Las alteraciones o desvíos de ese pensamiento Que debería llevar a la normalidad A la adaptación del sujeto Al medio social en el cual le toca vivir Y que sin embargo no se produce De esa manera adaptativa Hay un desvío Pero tenemos que localizarlo en el aparato psíquico Y entender que somos sujetos psíquicos Somos humanos Pero porque hay otras personas que previamente Nos han humanizado Y ese proceso No se acaba en la infancia Es a lo largo de toda nuestra vida La enfermedad Es una reacción Del paciente frente al mundo Es una reacción Es decir, es una relación particular Que cada uno de nosotros tiene Con la realidad que vive La realidad que vive También son las personas con las que vive Las personas con las cuales se relaciona Es decir Que cuando un paciente habla del mundo De las personas De su amor De su odio Generalmente habla de dos O tres personas Es decir, personas con Nombre y apellido Que son las que De alguna manera Te han invadido en ese conflicto Afectivo con esas personas El trabajo es la categoría central En psicoanálisis Tenemos que pensar que enfermar Es un trabajo Y mantener la enfermedad Es otro trabajo Tanto la enfermedad La psíquica como la orgánica O la psicosomática Donde intervienen Lo orgánico y lo psíquico No son algo azaroso No es algo que viene del cielo Que tengo mala suerte Que viene de mi genética Y de mis antecesores Y por eso yo tengo La mala suerte De padecer lo que padezco Es producto o efecto De un trabajo Al igual que un poema Es un producto o efecto De un trabajo Es decir, de lecturas previas Y de un procesamiento Y de una entrega del individuo La enfermedad También ha sido Un proceso Claro, inconsciente No ha participado Mi voluntad O mi conciencia Pero ha habido Un trabajo en mí Para dar como producto o efecto Ese trastorno Ese síntoma Que estoy Padeciendo O viviendo Hablar de salud mental Entonces Es hablar De aquellas desviaciones De la disposición normal Y ahí podemos hablar De neurosis De listeria De la neurosis obsesiva De la paranoia De la psicosis De los celos Es decir, circunstancias Que están dentro De la disposición psíquica normal Porque además Lo interesante Que él nos muestra Que Freud nos muestra Es que es una cuestión Cuantitativa La disposición A la psicosis Que es la exageración De una frase normal De la paranoia Que es la utilización Del mecanismo de proyección Para no reconocer Ciertas tendencias Homosexuales En el individuo Los celos Que son deseos Es decir, que eso Cuantitativamente En una cantidad menor Forman parte De la vida normal De todas las personas Pero el enfermo Es decir, cuando uno adquiere La categoría de enfermo En el sentido de que Tiene una dificultad Para vivir la realidad Para adaptarse Para responder Es por un aumento De la cantidad De esas cuestiones Que en otro caso Serían normales Entonces tenemos que empezar A exigir O a considerar Que no es posible Pensar la salud O los sistemas De salud Si no tenemos en cuenta La salud psíquica Es decir, que Ahora vamos a un hospital A un centro sanitario Y bueno Que haya un psicólogo Ya es casi un milagro Que haya un profesional De la salud Es casi milagroso Para la cantidad De población que hay Y sobre todo Psicoanalistas No hay Y sabemos que El psicoanálisis Es el único Que trabaja Los aspectos inconscientes De la vida De las personas Entonces ahí Tenemos un gran trabajo Que hacer Para que las instituciones Sanitarias Se den cuenta De que tener Esas profesionales Para atender A esas personas Que sufren Es una necesidad Es una necesidad Porque es la única manera De poder tratar Esas patologías La cultura Se ve obligada A tomar de la sexualidad Gran parte De la energía psíquica Que necesita Para su propio consumo Hablo ahora De la cultura Ya que no vivimos Como seres aislados Es decir Somos el producto Efecto De una historia Evolutiva De la humanidad Que nos ha legado Instituciones Que nos ha legado Edificios Que nos ha legado Costumbres Y que están En nosotros Y van a seguir Sumando Pero nos exige Restricciones Es decir No somos El hombre O la mujer Primitivos Con las circunstancias Primitivas De su disposición Ha sido amoldada A las exigencias A la coerción Que ese desarrollo Social o cultural Ha exigido En cada uno De nosotros Pero esas Exigencias Del desarrollo De la organización Cultural Del hombre Para poder Seguir evolucionando Organizándose En sociedades Y conseguir Los procesos Que también Desarrollan En nosotros Ese desarrollo De la inteligencia Ese desarrollo De la cultura Que nos permite Volar Que nos permite Mirar el espacio Y ponerle nombre A las estrellas Mandar un cohete A otro lugar Exigen nosotros Una transformación De esa energía Primitiva Sexual Básica Que viene En nuestra disposición Humana Nos exige Restringirla Y transformarla Y los trastornos Tienen mucho Que ver Con esas Exigencias De ese Desarrollo Histórico Del hombre Es decir Que tiene Que pagamos A la cultura Un coste Y el coste En muchas medidas Es un sufrimiento Es una incapacidad De adaptar Nuestra disposición A eso Que me dicen Que no A eso Que me dicen Que tengo Que cambiar Entonces Tenemos que Plantear También Ese coste De la cultura Y como La cultura O las instituciones En las cuales Vivimos Nos están poniendo Los medios Para tener en cuenta La necesidad De satisfacción Que cada uno De nosotros Tiene Es decir Que no todos Tenemos la misma Capacidad De transformarnos La misma Capacidad De trabajo Y no siempre Se nos permiten Vías Para poder Darle un cauce A eso Que exige Mi satisfacción Es decir Que la represión No la coerción Enferma La experiencia Psicoanalítica Ya pues Desde el siglo Comienzos De siglo XX Se produce La obra La interpretación De los sueños Que marca El comienzo Histórico De la Disciplina Psicoanalítica Es decir Del primer Modelo Con el cual Podemos estudiar El aparato Psíquico Y por tanto Tratar Esos trastornos Que se deriva De la experiencia Clínica Lógicamente Ese conocimiento Se ha extraído De la experiencia Con los pacientes Ha demostrado Que las personas Se enferman Que las personas Que enferman Perdón Son precisamente Las que menos Soportan Estas exigencias De la vida En convivencia Con otras personas Las que menos Soportan Estas frustraciones Las que menos Soportan Es que no Ahora no Hazlo de esta manera Las que menos Soportan Eso Es decir Las que tienen Una disposición Que exige Esa inmediatez Que para la cultura No es posible Que exige Esa agresividad Que la cultura No asume Ahí tenemos Que entender Para que ustedes No se peleen Conmigo Que la sexualidad No es la sexualidad Genital No es ese concepto Grosero O íntimo De la vida genital De las personas Sino que tenemos Que ir a ese concepto Más Más Amplio Que podríamos entender Como el eros Como esa energía Que en nosotros Tiende a la unión Con otras personas Y que se Se desarrolla Con la genitalidad Pero que se desarrolla Básicamente Con el habla Es decir Todo aquello Que esté atabezado Por el lenguaje Sexual Y el lenguaje Para que nos sirve Nos sirve Para comunicarnos Nos sirve Para comunicarnos Nos sirve Para conseguir cosas Y nos sirve También para Expresar el amor Y expresar el odio Entonces La sexualidad Es la energía Instintiva Por un lado Pero es la energía Que también Se somete A la cultura Para poder Obtener lo que Luego la cultura Nos depara Es decir Que no vamos A denominar Demonizar El progreso cultural Ya que si no existiera Ese progreso No existiría La medicina No existiría La ciencia No existirían Los hospitales No existiría Es decir Que somos afortunados Por todo ese bagaje Que la historia Nos ha legado Ese producto Que somos De la historia Y que va a seguir Evolucionando Pero también Tenemos que estudiar Las consecuencias Que ese desarrollo Ha tenido En la especie Que somos Es decir En la disposición Que tenemos Como especie Claro Es una exigencia Para nuestro narcisismo Ese pasaje ¿No? Hay en nosotros Una tendencia Evidentemente A ser el centro Del universo Si ustedes Tienen conocimiento Acercamiento A otras ciencias Se van a dar cuenta De que cualquier ciencia Es un atentado A una forma De pensar Narcisista Del hombre Que se pensaba El centro Del universo Se pensaba Que la conciencia Era el centro De nuestra vida psíquica Y sin embargo La ciencia Nos descentra Y nos aleja De ese pensamiento Sobre nosotros mismos Y nos permite En ese alejamiento Obtener un Veraz conocimiento Sobre ese objeto Pero atenta A nuestro narcisismo Claro La cultura Atenta a nuestro narcisismo Es decir Tú no eres El centro del universo Usted ocupa Un lugar En el sistema Determinado En el sistema social En el sistema de producción Y en función De ese lugar Que usted ocupe Usted es tratado De una manera De otra Entonces Nos baja los humos La cultura Y eso tiene Sus consecuencias El ser humano No es una criatura Tierna Necesitada de amor Que solo osaría Defenderse Si se le atacara Sería una Ideal muy bonito ¿No? Somos todo amor Pero no es así Por el contrario Somos un ser Que entre nuestras Disposiciones Está a la disposición A la agresividad Es decir A utilizar a la otra persona Para descargar Todas nuestras Tendencias hostiles Que no son Tendencias hostiles Que se produzcan Como consecuencia De la relación Es decir Usted me hace tal cosa Entonces a mí me da rabia Y yo descargo Mi agresividad No Hay una disposición En mí A la unión Con las otras personas Ese héroes Que me lleva a la unión Pero hay una disposición A que el otro Sea un adversario A que el otro Sea un lugar En el cual Yo descargo Todas mis tendencias Hostiles Que es necesario Que también Incluyamos En nuestro pensamiento Sobre la enfermedad mental Porque si no Pensaríamos Como se pensaba La infancia antes Que la infancia Es todo inocencia Que no hay sexualidad En la infancia Y que son seres Diferentes A lo que somos ahora No Somos El adulto Es un ser apaciguado Comparado Con la disposición infantil Que Porque es pequeñito Que si no Podría Cualquier cosa La cultura Se ve obligada Entonces A realizar Múltiples esfuerzos Para poner barreras A estas tendencias Agresivas Porque las tendencias Amorosas No plantean Tantos problemas Tienen que ser Estimuladas Los padres Nos enseñan Desde pequeños A darle besito A comportarte bien Con el compañero A tener en cuenta Al otro A aprender a amar al otro En primer lugar Por una tendencia egoísta El otro Te va a proveer De cosas necesarias Que si no Uno no puede obtener Pero Nuestra disposición inicial Es que el otro Es apartado Es un rival Y es alguien Que te va a quitar Una parte del mundo Que tú crees Que es solo tuyo Entonces la cultura Nos pone barreras A esa hostilidad ¿Por qué? Porque la hostilidad Nos impide los pactos Nos impide la unión Con los otros Y todos los progresos Todos los proyectos Exigen La unión Con otras personas La tendencia agresiva Es una disposición Innata Y autónoma Del ser humano Constituye El mayor obstáculo Con lo que Tropieza la cultura Es una tensión Que no se puede evitar No nos peleemos Con nosotros mismos Tenemos que saber Que somos Como el yin y el yang Pues somos el amoroso Y somos el hostil Es decir Que cada síntoma Que padece el sujeto Incluye esas dos tendencias Porque no es que sea Todo odio El odio y el amor Van unidos Por tanto Es irresoluble No se puede resolver No puedo borrar La agresividad de mi vida Porque forma parte De la vida Tengo que aprender Que hago Con la hostilidad Que me generan Los otros Como tengo que aprender Que hago con el amor O con las tendencias eróticas Que me generan Los otros Porque a veces Se puede Lógicamente Pero otras veces No se puede Las pulsiones agresivas Nunca aparecen aisladas Sino en unión O en combinación Con las eróticas Cuando esas dos tendencias Aparecen unidas Hay salud Pero cuando se separan Es cuando aparece La enfermedad La restricción De la agresividad Es el sacrificio primero Y quizá El más duro Que la cultura Nos exige Si la cultura Impone tan pesados Sacrificios No solo a la sexualidad Sino también A las tendencias agresivas Comprenderemos mejor Por qué al hombre Le resulta tan difícil Alcanzar La felicidad En efecto El hombre primitivo Estaba menos agobiado En este sentido No conocía Restricción alguna Hacía lo que Se le ocurría Veía Un objeto del otro Y si tengo que matar al otro Lo mato Si tengo que coger A esta mujer de los pelos Es decir No había restricción No había ley Claro Imagínese A dónde hubiéramos llegado Si hubiéramos seguido Con esas condiciones El hombre civilizado Ha cambiado parte De su posible felicidad Por parte de seguridad Es decir Yo me alío con los otros Hay un coste Pero también hay un beneficio En la alianza con los otros Hablar de salud mental Por tanto Es hablar del amor Como un proceso civilizador En toda relación Amorosa Tenemos que saber Pervive un sentimiento De rivalidad Que alienta Las primeras aspiraciones Vinculadas A la relación Imaginaria Es decir Que hay un trabajo Para que el amor Exista No es El enamoramiento No es amor Es otra cosa El amor se va produciendo Con el trabajo A lo largo del tiempo Donde yo tengo que Resolver algo Con mis tendencias Hostiles En el sentido Que el otro Siempre para mí Es un espejo Que me muestra Que yo no soy el ideal Al que aspiro Freud va a distinguir Dos tipos de pulsiones Las pulsiones De vida Que también llamamos Eróticas O libidinales Y las pulsiones De muerte O hostiles Existen las dos Coexisten las dos El concepto De pulsión Se haya íntimamente Enlazado Con la idea De que junto A los estímulos Que provienen Del exterior Las situaciones Que vivimos Uno puede Acercarse a ellas O puede apartarse De ellas Puede huir De aquellas cosas Que le resultan Desagradables Eso lo entendemos Todos Pero cuando Y si estamos Hablando De la salud mental Cuando las tendencias Vienen del interior Es decir Del aparato psíquico De esas pulsiones De vida Que me llevan A unirme al otro O de esas pulsiones Hostiles Cuando provienen Del interior Es cuando se produce El conflicto psíquico Porque del interior De uno mismo Donde no puedo huir Del exterior puedo huir Pero del interior No puedo huir La enfermedad Es una huida La enfermedad Es una manera De resolver Para no saber De ese conflicto Que tengo Ese conflicto hostil O de ese conflicto Amoroso Con la otra persona El desarrollo Del individuo Está íntimamente Aparejado A la evolución Histórica Y cultural Del hombre El precio Pagado por el progreso De la cultura Reside en la pérdida De la felicidad Como hemos visto Pero ¿Qué ocasiona La pérdida De la felicidad? ¿Qué ocasiona Ese pago Que hacemos Para entrar De la cultura? Genera Un sentimiento De culpabilidad Inconsciente Y ese es El más grave Problema De la evolución Cultural El sentimiento De culpabilidad Si bien El desarrollo Nos aparta Del individualismo Y los instintos Más básicos Para poder colaborar Asociarnos Con otros humanos Progresar Esto tiene costes Y la culpa Y la culpa Es el coste El ser humano Cae en la neurosis Porque no logra Soportar El grado De frustración Que le impone La sociedad En ara De esos ideales De cultura El sujeto El sujeto Constantemente Intenta Transgredir Todas esas tendencias Que luchan En nosotros Pero luchan Inconscientemente El sujeto Intenta Transgredir Esas prohibiciones Ir más allá Y mantener Su principio Del placer Esa necesidad De satisfacer Esa necesidad De calmar Eso que en mí Exige algo ¿No? Exige obtener Una satisfacción Una calma Interior Cuando el sujeto Transgrede Los límites Cuando el dolor Ocupa El lugar De la palabra No puedo expresar algo Pero el dolor Viene a sustituir Esas palabras Que no puedo decir Cuando me aparto Del mundo exterior Porque el mundo exterior Me resulta Imposible Para mi gestión Retiro De los objetos Amorosos Mi interés Dejo de amar ¿No? Sufro Pero dejo de amar Entonces Todo trastorno Todo padecimiento Es una resolución Pero mala Es una resolución Que nos aparta De la vida En el curso De la labor Terapéutica Investigamos A qué está ligada La energía psíquica De cada paciente Es decir Que la libido La energía Que mantiene Nuestra vida Que es el motor De nuestra vida Y que además Necesita de los otros Para ser Como les dije al principio Un ser humano Solo no existe Esa energía Que debe estar Puesta en los otros Y que debe Volver al sujeto Está hecha Para esa movilidad En el caso De la enfermedad No tiene Esa amabilidad ¿No? No se pone En el exterior Y se vuelve Al sujeto Sino que está Puesta En En fantasmas Está puesta En representaciones Inconscientes Que representan Esas relaciones Que han sido Apartadas De la realidad ¿No? La aparto Y la pongo En fantasías Es decir Que hay Un apartamiento De la realidad No solo En la psicosis También En la neurosis Uno acaba Creyendo Que no puede Que no puede Con esa exigencia Que no puede Con el trabajo Que no puede Con las mujeres Sin embargo Tenemos que decir Si un hombre Ha podido Si una mujer Ha podido Es posible Para todos Entonces No es una incapacidad De uno Es un síntoma De uno Un síntoma Que es Algo que en ti Habla De forma inconsciente Y que exige Que alguien pueda Escuchar Y pueda interpretar Eso que está mostrando Es decir Que pueda interpretar Dónde tienes puesta Tu energía psíquica Que no ha desaparecido Tienes toda tu capacidad Pero la tienes puesta En Relaciones amorosas O relaciones hostiles Que no están En la realidad Que la has apartado Que la has Reproducido En tu aparato Psíquico Entonces La enfermedad ¿Para qué le sirve Al individuo? Tiene su utilidad Le sirve para Huir de situaciones Que son dolorosas Para él En la realidad Que no sabe Cómo enfrentar Y no tienen Por qué ser Situaciones Difíciles O situaciones hostiles O situaciones Dramáticas Sino Simplemente La realidad No se exige Hablar y escuchar Incorporar cosas Modificar nuestros pensamientos Adaptar nuestra conducta Eso que parece Tan normal Para la persona Que padece Un trastorno No es tan fácil Entonces Claro El drama ¿Con qué tiene que ver? Con renunciar Al deseo Que nos enferma Es muy interesante Porque el deseo Inconsciente No tiene objeto Es decir Es una energía Que se puede poner En un proyecto Determinado En una persona Determinada Pero se podría poner En cualquier otra ¿De acuerdo? Pero Esa facilidad De traslación De ese deseo A una cosa A otra Lo que sería El estado de salud En la persona Que padece Un trastorno O una enfermedad No existe Esa movilidad Su dificultad Es la permanencia En ese deseo En ese objeto En esa fantasía Que no puede modificar Que no puede actualizar Es como un sistema Que está En un sistema Operativo Antiguo Y sigue funcionando Aunque ya no le funciona Sigue funcionando Con un Un sistema Antiguo Con unas relaciones Antiguas Con un pensamiento Antiguo Pero claro Es inconsciente ¿Cómo manejamos Lo inconsciente? Con la interpretación Psicoanalítica Produciendo Interpretando Esos deseos Inconscientes Ahí les diría Que curar el síntoma No es el objetivo Del psicoanálisis Freud llega a decir Que el síntoma Es terapéuticamente útil Les explico Si Una persona Se siente bien No va al psicoanalista Generalmente Es decir Uno se siente bien Y se siente bien Como decía antes Los que están sanos No se ocupan De la salud mental Dicen Claro Cuando Uno tiene Un dolor Una preocupación Un padecimiento Una incapacidad Una inhibición Ahí casi Todos ponemos Una X Que a todos Nos pasa ¿No? Hay algo De la realidad Que no puedo Entonces Busco la ayuda Busco ¿No? Frente al sufrimiento Busco la ayuda Entonces Ese es el motor Inicial Con el cual La persona Viene al proceso Terapéutico A modificar algo Freud dice Que el furor De curar El furor Sanandis Es un peligro Para el profesional De la salud Porque si curamos El síntoma Que como decimos Es como una lucecita El problema No es el síntoma El problema Es mi capacidad De amar De gestionar Las relaciones Eróticas Y las relaciones Agresivas Aceptar Esa disposición Que yo tengo Y poder Modificar Conforme a la realidad Que me exija Si yo le curo El síntoma El paciente Abandona El tratamiento Pero todavía No ha modificado Nada en su estructura Psíquica Entonces corremos El peligro De que le resuelvo Ahora usted Se puede subir Al ascensor Sin problema Pero a los seis meses Tiene otro síntoma Entonces Él indica Que es terapéuticamente Útil Es el motor Que trae al paciente A la consulta Si lo eliminamos El paciente Abandona el tratamiento Pero Todavía No hemos ido Al asunto Que lleva un tiempo Dije al principio Es un producto Efecto del trabajo La enfermedad Pero también La curación Entonces El concepto De trabajo Tiene que estar Clavado a fuego En todos nosotros Si usted quiere El amor Tiene que trabajar Para el amor Si usted quiere La salud Tiene que trabajar Para la salud Y eso Quiere decir Que tiene que Incorporar a su vida Cosas que usted Había rechazado De su vida Pero que están En su vida Tiene que haber Un trabajo Para que usted Reacomode Su pensamiento Para incorporar Esas cosas Que usted Necesita Incorporar Por tanto Es fundamental Para el profesional Pensar que el sujeto De alguna manera Produce esa enfermedad Algo Tiene con ella Pero Que eso Se puede modificar Para que produzca Un estado Más beneficioso Es decir El tratamiento Le va a ayudar A producir Una realidad Una relación Con la realidad Más beneficiosa Que la que tiene Actualmente El proceso Del diagnóstico Y el tratamiento El profesional De la salud Sabe que No es Usted padece Neurosis Usted padece Psicosis Eso no es El diagnóstico El diagnóstico Es el propio tratamiento Que va a permitir La modificación De la posición Son posiciones Psíquicas Son maneras De responder Pero yo no soy La enfermedad Yo no soy La neurosis Yo no soy La agresividad Si eso forma Parte de la disposición De todos Entonces el diagnóstico Es tu propia necesidad De estar en ese proceso De transformación Y de conocimiento Claro Cuando nos hablan De que lo que nos enferma Es la sexualidad La relación Con la sexualidad Cuando nos hablan Que además Es una sexualidad Que no es la sexualidad Del adulto Si no es la actualización De una sexualidad infantil De esos modos Primitivos De nuestro aparato Que se actualizan En la realidad Es decir Que no ha lugar Y vienen Vienen esas tendencias Narcisistas Egoístas Autoeróticas Que no tienen en cuenta La oportunidad Eso se actualiza Eso es la enfermedad Pues muchos dicen ¿Cómo puede ser? A Freud le tacharon De todo Por el hecho De hablar De la sexualidad Y su importancia En la salud Pero sin embargo Freud dice Se empieza cediendo En las palabras Y se acaba cediendo En los hechos Por tanto No voy a ceder En la palabra Lo que nos enferma Es nuestra relación Con la sexualidad La conciencia No es el centro De la vida psíquica Lo es el inconsciente Toda enfermedad psíquica Es una huida A una realidad Que nos resulta Más satisfactoria Pero no una realidad Que está ahí Sino una realidad Que yo construyo El ser humano Enferma Cuando a consecuencias De obstáculos exteriores O falta interna De adaptación Queda vedada Para ello En la satisfacción De sus necesidades Es decir De sus tendencias De su particularidad Ya que todos Tenemos la misma disposición Somos provenientes De una especie Común Pero cada uno De nosotros Somos totalmente diferentes Totalmente particulares Nuestro proceso De curación Por tanto Es particular Es un proceso De trabajo Diferente En cada uno El desarrollo De nuestro psiquismo Recorre el mismo camino Que el hombre primitivo Realizó Desde la primacía De los instintos A la regulación De la cultura De la ley Y de la moral De esos instintos Es decir La cultura lo que hace Es regular Esos instintos Que tenemos Te dice Bueno pues Esto si puedes hacerlo Y esto no Esto en este momento Si esto no Regula La cultura ¿Qué ocurre? Que el neurótico Se pasa En esa regulación La cultura No es tan exigente Con nosotros Cuando dice Usted no puede Satisfacer No Te dice No puede Esto O de esta manera O en este momento Con estas personas Pero te da otros caminos O otras vías Si no No se podría vivir Pero el neurótico Se excede En esa represión Se reprime de más Se exige de más Por tanto Es insoportable Para su capacidad psíquica Esa exigencia Que le impone El enemigo Por tanto No es la estructura social Por Dios Si es lo que nos permite vivir Que sí Que es cierto Que las instituciones Con las cuales Vivimos Y que regulan Nuestras relaciones Tendrían que tener Más en cuenta Nuestras necesidades Nuestra disposición Favorecer más la educación Proponer otros modos Más humanitarios Más humanos Para que podamos Desarrollarnos En esa diferencia De cada uno Que es una injusticia Que nos quieran exigir A todos el mismo tiempo Y a todos los mismos intereses Cuando todos somos Tan diferentes Y además La vida exige Esas diferencias Pero en realidad El fracaso Es el de uno De cada uno De nosotros Es en la gestión Que le corresponde A una instancia En nosotros mismos Que se llama yo Nuestro yo Tiene que regular Nuestras tendencias Instintivas Lo que nos piden Y nuestras exigencias Morales Es decir Es como un mediador ¿Qué me pide Mi instinto? ¿Qué me pide Esas pulsiones Que forman parte De mi disposición? ¿Qué me pide Mi instancia moral Que ya tengo instalado En mí Que me deja O no me deja Satisfacer eso? Entonces es el regulador El yo Cuando me enfermo Ha fracasado Es decir No ha podido Obtener una satisfacción Para ambos sistemas Por tanto La curación Exige una transformación De un yo Que es vulnerable Y que tiene que Reconquistar ahora A través de ese Tratamiento psicoanalítico Reconquistar Todas esas tendencias Que había apartado Con la represión Me la había llevado Al cuartito de ahí Estaban ahí En la trastienda Yo no quiero saber Nada de eso Pero eso que está En la trastienda Eso que está Reprimido en nosotros Eso es de lo que No queremos saber Sigue existiendo En nosotros Sigue haciendo ruido Y ese ruido Es el que produce La enfermedad Entonces tenemos Que reconquistar eso Que es nuestro Es tu vida Reconquistarlo ¿Para qué? Para darle otro cauce Para darle otro camino Para darle otra respuesta Porque en un momento Determinado de tu vida Tú no pudiste saber Qué hacer frente a eso Pero tú Ya no eres esa persona Eres otra persona Has construido Otra capacidad Por tanto Ahora lo que Te parecía un horror Ahora te parece Otra cosa Tienes otra respuesta Además Puedes transformarlo En otro deseo Si hemos dicho Que el deseo No tiene objeto Y se puede poner En otra cosa Lo importante Es trabajar Para el deseo No para este deseo Concreto O este otro Si reprimo Si reprimo La sexualidad Si reprimo Mis disposiciones Me enfermo Me enfermo Por tanto El camino No es la represión Los síntomas De la histeria Tienen que ver Con la sexualidad Reprimida Muchos de los grandes Ataques histéricos Imitan los movimientos Del coito Por ejemplo El neurótico El neurótico obsesivo Ahora que está Tan de moda La obsesión Se mete Y se saca El calcetín Pero es el mismo ¿No? Es imitando El sustitutivo De la masturbación O limpia Compulsivamente Sus zapatos Como si limpiara Los pensamientos Inconvenientes Que ha tenido Previamente Entonces El síntoma Es una satisfacción Sustitutiva Pero es una torpe Satisfacción Que nos exige Mucho trabajo No podemos pensar La salud Por tanto La salud mental Si no pensamos En la salud mental De los padres De los educadores De los profesionales De la salud Que todavía ¿No? Piensan que ellos Tienen una salud Mejor que la del paciente Vayamos a analizar La salud mental De los profesionales De la salud Qué trabajo han hecho Sobre su salud mental ¿No? Entonces hay que Trabajar la salud mental De los padres Para que los hijos Salgan en mejores condiciones Hay que trabajar La salud mental De los profesionales Para que los pacientes Tengan Una mejor atención Por tanto No depende solo La salud mental Del individuo ¿No? La culpa no es Del otro que ha enfermado Es un producto social La cultura Sí Te pone como Persona fracasada O como persona exitosa A veces a dedo Te ha tocado a ti A ti te toca Vivir en ese barrio Y te fastidia Porque no tienes Los medios de desarrollo Y a ti te toca vivir En ese otro barrio Donde hay escuela Donde hay También vivimos En esas circunstancias Injustas Donde No hay las mismas condiciones De desarrollo Para todos Eso hay que Recargarlo también Por tanto Psicoanálisis Para todos También para aquellos No hay que cambiar Juan José Martí ¿Alguien quiere hacer Es un gran poeta Tengo en la realidad No es una aspiración Para que se produzca Para que se produzca una vida humana? ¿Alguien más? Quedan dos Es una aspiración Lo que habías comentado antes Lo que habías comentado antes Que bueno Que por ejemplo Es que no me cuesta trabajo explicar Porque tampoco estoy ahora mismo muy bien Yo misma Entonces Puede ser algo Cuando un adolescente Un joven De hoy en día Que suele estar con su problema Como todos nosotros Que adolecemos tanto Psiquiátrico Pues ¿Eso puede ser de nacimiento? No O sea Si es un niño pequeño Que nace Y que es un niño Que como se suele decir Es que desde que nace Empezó a dar Nada Se pegó tantos meses llorando Después Después Empezó a andar Y un niño que Tú tapaba el ojo Que te regaló Y lo ves tapaba Y metía los dedos Así sucesivamente Hasta que llega la adolescencia Le da un brote psicótico agudo Y lo tienes que ingresar Claro Yo le explico Nosotros cuando un niño Presenta un trastorno Un niño hasta los 7 8 años Nosotros tratamos a los padres Es decir El niño Nace en el deseo De los padres Deseo inconsciente La psique Que acoge al niño Es de la de los padres Entonces No hay ningún tratamiento infantil Si no tratamos a los padres Luego Ya uno Se tiene que ir Haciendo responsable ¿No? De sus tendencias Pero Somos un No nacer La inteligencia Usted no la puede heredar De sus padres Por mucho que sus padres Sea inteligente Usted luego tiene que Hacer el trabajo De interesarse Pues los trastornos Igual Es un producto Efecto De las relaciones ¿Qué ocurre? Que en los primeros años De nuestra vida Son esos años Que Donde Se produce el pasaje Del ser primitivo Que somos De esas disposiciones A ese ser Que se accede A la cultura Se producen Las relaciones Con los padres Las relaciones eróticas Que son tres hermanos No son Normales Claro Y Y Y Pues han nacido Con este Problemito Claro Pero la disposición En todos nosotros Es la misma Si no No seríamos humanos Pero ¿Qué ocurre? Es muy interesante Su pregunta Porque eso nos lleva A la conciencia ¿No? Si uno va Lo que ve Los padres son los mismos Para sus hijos No se explica Cómo luego el resultado De que cada uno De los hijos Es diferente Por eso nosotros decimos ¿Cuál es el culpable? No No Ante Ese hijo Tú dices Bueno Si que tiene Que ha criado A los tres Ha sido El único Deseado El único Los demás Han sido Acestados Claro Pero es muy interesante Lo que usted dice Porque son Esas cuestiones Es que claro El inconsciente Es muy sutil Y además Sin el instrumento Psicoanalítico No existiría No sabríamos nada Porque no aparece En esa capa Que podemos ver Con nuestros sentidos Pero usted ha dicho La palabra deseado Precisamente a veces Un enferma Por ciertos deseos Que inconscientemente Se proyectan En nosotros Por eso La labor del psicoanálisis Es poder interpretar Y modificar En esas palabras ¿No? En esa relación En esas tendencias Que surgen En las relaciones En esa separación Que también es necesaria De esa unión Que para uno Era la máxima Y la más importante Del mundo Pero a la que uno Va a tener que renunciar Para ser un hombre O una mujer Entonces Eso es El núcleo De la enfermedad mental Y ese es el trabajo Que se puede hacer Que se puede hacer Y que afortunadamente Si uno dijera Es genético No se podría hacer Pero No es genético Ya digo En los hospitales En Argentina Hubo un tiempo Que hubo un gran pediatra Que si la madre Venía varias veces Con el niño Al hospital Le decía Si usted no comienza Su psicoanálisis Yo no atiendo más A su hijo No, el señor ya sabía Que el hijo Dependía Su enfermedad El hijo Dependía de la madre En el sentido de Para que lo entienda De la relación De la relación De la relación De la particularidad De procesos inconscientes Que hay que hacer Un trabajo Para poder Conocer Eso que nos pasa Y que no nos damos cuenta Y esas renuncias Que son necesarias También Como decíamos antes Para el acceso Al mundo A la cultura Uno más Rápido Uno más rápido Yo quería preguntar Si consideras entonces Que la aplicación No es necesaria En las patologías mentales Yo le voy a decir Que usted me proponga Alguna enfermedad mental Que se haya curado Con medicación Que me traiga Algún enfermo Que diga Yo tomé esta medicación Y me cure Yo voy a decir El psicoanálisis No usa la medicación Y no se mete Con los pacientes Que se medican No intervienen En esa medicación No interfiere En nuestro tratamiento Es decir Nosotros pensamos Que los trastornos psíquicos Se curan psíquicamente Pero hay pacientes Que toman medicación Pacientes que van Que realizan Nosotros no interferimos En eso Es una decisión Del paciente Lo que observamos Es que en la actualidad Existe una medicalización General de la vida Del hombre Y de la mujer Sin que tenga Beneficios para la salud Porque tráigame Los datos De los beneficios Para la salud Que tiene esa medicación Si usted me dice Tengo este trastorno Me tomo esto Y se me cura Yo cómo le voy a decir Que no Pero dónde está Esa evidencia Porque yo veo Un montón de gente Medicada Pero cada vez La sociedad Está más enferma Entonces Es una necesidad Del paciente La medicación Es la respuesta Que tradicionalmente Se le ha venido dando Porque no existía El conocimiento Sobre el aparato psíquico Es la tendencia De las farmacéuticas Que tienen un poder Económico Impresionante En la sociedad Para que se medicalice La vida Del hombre Ya es un debate Para otras jornadas Yo cuando un paciente Se medica Yo no intervengo Yo solo intervengo En la pauta de sesiones Que venga y que hable Porque sé que ahí Va a modificar Su determinación Inconsciente Y podrá decidir Si quiero o no Dejar de tomar eso Porque al fin y al cabo Es una droga Toda la droga Quiere modificar La relación que uno tiene Con el tiempo Con la mortalidad Pero no ha obtenido Ningún éxito Hasta ahora Entonces ya digo No nos metemos Con lo que el sujeto haga Nos metemos En poder interpretarle Lo que hace con eso Lo que hace con eso O lo que deja de hacer con eso Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Muchas gracias por la ponencia Quería comentarte Que desde el punto de vista De ciertas patologías Como la disofrenia En la zona bipolar La psicoterapia Es necesario Pero creo que la medicación Es el punto A En el cual Incidir Porque son patologías Con una base Bioquímica Con una base Farmacológica O sea Una base En la que hay que Incidir farmacológicamente Y sin la farmacología Pues sería La calidad de vida De los pacientes Sería muy deplorable Y evidentemente La medicación En esta sociedad Sé que estamos Muy medicalizados Lo que tampoco Se puede generalizar En todos los aspectos Y ese es mi punto de vista Claro Por eso Yo no le voy a decir Que haga algo diferente A lo que hace Es decir Como una persona Tiene un bastón Yo le voy a decir Usted puede andar sin bastón Se lo quito Y lo dejo así No No La vida ¿Ese mensaje aquí Puede inducir A que ciertas personas No Yo no he dado ese mensaje Si lo ha dicho Solo he dicho Que hay personas Que con tratamiento Psicoanalítico Con esos diagnósticos No toman medicación Y desarrollan su vida Y le he dicho Que si una persona Toma medicación Yo no intervengo En lo que haga Es decir Que le dije antes Al principio El síntoma Es necesario Para que el paciente Se mantenga En el tratamiento Y le podamos ayudar A modificar psíquicamente Esas cosas El síntoma va a ocurrir Va a aparecer Si ocurre En crisis Pero la persona Puede estar Estabilizada Sin tener síntomas Y eso no quiere decir Que la persona Esté mal Claro Pero por ejemplo No tiene por qué Tener el síntoma Permanente Claro Por ejemplo Una persona hipertensa Que toma medicación Para la hipertensión No se le puede llamar Hipertenso Si ya no Si tengo Tengo que tomar La medicación ¿Se llama como tenso? No tengo que Claro Con la medicación Por tanto Yo tengo que seguir La pauta de medicación Uno tiene que ser Responsable de la vida Porque ahora uno dice Elena ha dicho Que no hay que tomar medicación No He dicho que cada paciente Tiene que decidir Lo que puede Le estoy indicando Que sin tratamiento psíquico No hay curación De estos trastornos Entonces uno tiene que Le dice Sin trabajo No hay salud Entonces hay un trabajo psíquico Que solo con la medicación Usted no está haciendo Si usted suma Y le va bien ¿Por qué va a cambiar eso? Tenemos que pasar Pero Pero muy rápida Mira Tengo un hijo con 61 años Y con 35 Espera Le dio un brote psíquico Él tiene una carrera Y hizo 10 años De psicoanálisis Y eso La ha vuelto loca No No, claro que no Se me va a decir que no Pero yo Le digo Que me Pienso el Freud Y lo maldigo Sí Porque para mi hijo Porque para mi hijo Es que se niega Rotundamente A tomar nada Pero bueno Para una madre La madre La madre Le tira a su hijo Está mal Lo usted hace bien Es mejor mal Le tira a Freud Que está mal Sí, sí Por supuesto Que a los hijos Que usted tiene que querer A su hijo Pero es que Freud Ya Yo creo que está En desuso Y ahora ya Hay otras cosas Yo no voy a pedirle En la sala Que levante la mano A personas que se psicoanalizan Y que están contentas Con su tratamiento Y que No lo voy a pedir Porque es una indiscreción Mi hijo dice Que él se psicoanaliza Pero está con una cabra Pero su hijo No va a psicoanalizar Él dice que se psicoanalizan Y se cree que es Freud Es que él ha hecho 10 años de psicoanálisis Y lo ha hecho Bueno Bueno Es que no hay tiempo Un momentito Entonces Es el moderador ¿Qué opina? ¿Qué opina? Lo dejo que Que no se diagnostique Que él no tiene nada Bueno Su hijo usted Me ha dicho Que tiene 60 años ¿Cómo no va a estar 61? Pero su vida Esta salida Me parece que a usted Le toca a otra cosa Ya Aguantadme No lo sé Pero ya que le va a decir Ya Pues muchas gracias 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 Elena Muchísimas gracias De verdad En nombre de la fe Y de todos los que estamos aquí Y queremos Darte un recuerdo Un detalle Y la verdad Gracias ¿Quieres comenzar un proceso De cambio temporal? ¿Sí? ¿Quieres viajar en el tiempo? ¿Regresar al pasado Y solucionarlo todo? Pues No se puede Pero sí puedes comenzar Tu psicoanálisis Soy Elena Trujillo Psicoanalista De la escuela Grupo Cero Y psicóloga Con 20 años De experiencia Atendiendo pacientes Te atenderé Desde la consulta Que tengo en Madrid En la Plaza de España Y también en mi consulta online Estés donde estés Si deseas comenzar Un proceso De trabajo personal Para vivir mejor Los años futuros Yo soy Tu profesional de confianza Llámame Y comenzamos Chau Gracias. Gracias.